Hola a todos y bienvenidos al capítulo de soporte para pacientes y familiares de MyAloma Múltiple. Es nuestro lanzamiento, entonces estamos muy emocionados tenerlos aquí de manera virtual. Yo me llamo Adri Burton, Becky o Adriana, y soy la directora de la comunidad MyAloma Crown. Voy a compartir algunas diapositivas, se dice. Obviamente el idioma español no es mi primero, pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Bueno, empezamos así entonces. La sesión de hoy será grabada. La grabación se enviará a todos los inscritos 24 a 48 horas después de que haya concluido este evento. Sé que esta diapositiva está en inglés, pero haga de cuenta que dice que nos gustaría dar las gracias a nuestros patrocinadores, sin los cuales esto no habría sido posible. Abby, Bristol Myers Squibb, Armgen Oncology, Genentech, Cario Farm Therapeutics, Oncobeptides, Adaptive Biotechnologies y Takeda Oncology. Bueno, el evento de hoy se llama Tratamiento de MyAloma Múltiple en Circunstancias Desfavorables. Y ahora le cedo el turno a Ana Sahagún para que nos hable de por qué hemos querido crear este capítulo, este grupo, cómo hemos elegido este tema. Y a continuación, ella nos presentará a nuestro increíble ponente invitado, el doctor Ruiz. Ana, el tiempo es suyo. Muchas gracias. Bueno, todos bienvenidos. Estamos muy felices y contentos de tenerlos aquí. Yo soy Ana, trabajo en Experiencia del Paciente aquí en HealthTree. Quiero darles un poquito la historia de HealthTree y por qué estamos aquí hoy. HealthTree es una fundación que se dedica a empoderar y informar a pacientes de mieloma múltiple con diferentes recursos. Tenemos muchos programas. Obviamente todo esto es una fundación americana y todo se ha hecho en Estados Unidos, pero habemos varias personas mexicanas con amor a México y todas las culturas similares que hablan español que nos que quisimos empezar a compartir estos recursos en español. Entonces sabemos que hay cosas que todavía vamos a ir poco a poco construyendo, como por ejemplo, cuando ustedes se registraron al evento, aunque el evento estaba en español, la página sigue en inglés y hay varias cosas que poco a poco queremos ir traduciendo para ustedes. Entonces esto es con mucho amor y que sepan que estamos aquí para ayudarlos. Les vamos a dar un número de teléfono o un email al que se pueden comunicar y tenemos personas que nos pueden ayudar en idioma español con muchísimo gusto. Y bueno, ya sin más, les presento al doctor Guillermo José Ruiz Arguelles, nuestro gran ponente, que nació en la ciudad de Puebla el 27 de julio de 1951. En 1969 comenzó su preparación como médico en su ciudad natal, pero un año después se dirigió a San Luis Potosí, donde concluyó sus estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en 1976 con una especialidad en hematología. Posteriormente, en 1980, realizó un entrenamiento en medicina interna en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán y en 1982 realizó la subespecialidad de hematología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue investigador becario postdoctoral por la Forgotty Foundation en el Departamento de Hematología del Hospital Mayo Clinic en Rochester, Estados Unidos. Es miembro numerario de la Academia Nacional de Medicina de México del Sistema Nacional de Investigadores de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Comisión de Investigación en Salud en México. Expresidente de la Asociación de Medicina Interna de México y de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. Expresidente del Capítulo Mexicano de la Sociedad y de exalumnos de la Clínica Mayo. Miembro del Comité Directivo de la Mayo Alumni Association. Fue secretario general de la Inter-American Division de la International Society of Hematology. Presidente del Consejo de la International Society of Hematology y Presidente de la International Society of Hematology del 2010 al 2012. Miembro del Comité on Educational Affairs del Ad-hoc Comité on International Outreach de la American Society of Hematology. Miembro del American College of Physicians, del Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow de la American Society of Hematology y de la Plumber Society. Director del Capítulo de México del American College of Physicians y su experiencia y gran calidad humana lo han llevado a ganar varios premios como el International Fogarty Fellowship, Luis Sánchez Medal durante 20 años, Carso Fonsalud, Nacional de Oncología 2004, Miguel Otero, 2007, en Investigación Médica, concedido por la Presidencia de la República. Roberto Kretschmer-Smith, 2012, en Investigación Inmunológica de la Academia Nacional de Medicina. Master of the American College of Physicians, en 2013. Co-receptor del premio Distinguished Service Award por el Center of International Blood and Marrow Transplantation Research y muchos otros. Radicando actualmente en Puebla, el doctor Guillermo Ruiz Arguelles es pionero en el desarrollo e investigación de trasplante de células madre en México. La clínica Ruiz y el propio doctor Ruiz Arguelles fueron reconocidos el 24 de febrero de 2017 en Estados Unidos por el Centro Internacional de Investigación en Sangre y Transplante de Médula con el Distinguished Service Award en participar, digo, en particular por sus resultados en el desarrollo de Hematopiotic Stem Cell Transplantation, como se conoce al trasplante de células madre para el tratamiento, entre otras enfermedades, la leucemia, mieloma múltiple y la esclerosis múltiple. Bueno, ahora sí que estamos, frente a un doctor increíble y muy reconocido. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia y por brindarnos de su tiempo. Le cedemos la palabra. Está muteado, doctor. Hay que darle clic otra vez. Gracias por la presentación. Me da mucho gusto estar con ustedes y la verdad es que quiero agradecer inicialmente muy cumplidamente a quienes hicieron el favor de invitarme para esta plática. Cuando pregunté qué tipo de público era aquí para escuchar esta plática, me dijeron que eran fundamentalmente pacientes de mieloma y sus familias. Pareció prudente hacer una presentación no tan orientada a aspectos científicos, sino a cosas más bien de tipo de tipo humano. Estoy a sus órdenes, heces y buzón electrónico aquí en la Clínica Ruiz y voy entonces a hacer una especie de relato de una historia de 100 años en la historia de la Clínica Ruiz de Puebla y su relación con el mieloma múltiple. Esta frase de Winston Churchill me parece siempre muy buena. Aquellos quienes ignoran la historia están condenados a repetirla. Entonces voy a hacer una consideración histórica. Miren ustedes, aquí está esta foto tomada en 1921. Aquí está mi abuelo, el segundo de izquierda a derecha. Doctor, no está su presentación porque como Adriana puso la suya, hay que ponerla en presentar otra vez. A ver, vamos a ver entonces. ¿Cómo le vamos a hacer aquí? Share screen. Así es. ¿Ya está? Perfecto. Ahora nada más hay que darle clic a... Ahí está. Perfecto. ¿Ya la ven? Gracias. Sí. Bien. Entonces, vamos pues a referirnos a un relato histórico de 100 años de cómo la Clínica Ruiz ha tenido relación con el mieloma múltiple. Voy a hablar de aspectos históricos porque coincido con Winston Churchill en que quienes ignoran la historia están condenados a repetirla. Les comentaba que en 1921 fue tomada esta fotografía. Aquí está mi abuelo, el doctor Raimundo Ruiz Rosete. Está haciendo una operación en una persona. Está aquí atendiendo a una persona. Vean ustedes cómo se hacían las operaciones en aquella época, ¿verdad? Y él fue el que comenzó la Clínica Ruiz. Siete años después de haber comenzado a trabajar en su consultorio, organizó aquí en la Ciudad de Puebla este aparato de rayos X. que lo hizo trayendo de París, Francia, un tubo de rayos Rensken y el resto del aparato lo inventó él y lo desarrolló aquí en la Ciudad de Puebla. En 1928, este aparato fue presentado ante la comunidad médica de la Ciudad de Puebla. Ahí está mi abuelo, vean ustedes, con el tubo de rayos Rensken que trajo de París y con el aparato que él diseñó para tomar radiografías. Esto es en su gabinete de rayos X, que fue el primer gabinete de rayos X que hubo en Puebla y el segundo que hubo en todo México. Con este aparato de rayos X, mi abuelo hizo las primeras radiografías de pacientes con mieloma. Esta no es una radiografía tomada por mi abuelo, pero se refiere a las lesiones destructivas en el hueso de los pacientes con mieloma. Y mi abuelo fue el primer médico en Puebla que tomó radiografías de un paciente con mieloma. Años después, en 1977, yo me fui a trabajar a este hospital que es el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Osubirán, en donde me entrené en medicina interna y en hematología. Al final de mi estancia en hematología, yo fui a Estados Unidos. Y estando yo entre 77 y 82 acá, un año después de que ingresé al hospital, en 78, mi padre publicó este trabajo que se refiere a gamapatías monoclonales, distribución de las clases y tipos de cadenas pesadas y ligeras en 182 casos. Es la primera publicación que hay sobre mieloma múltiple en todo el país. Mi padre había desarrollado un método para investigar las cadenas pesadas y ligeras de los pacientes con mieloma múltiple y hizo esta publicación con muestras de todo el país. Como era el único laboratorio en todo el país en donde se hacía este estudio, recibía muestras de muchos lugares y con eso logró reunir 182 casos y hacer esta publicación cuando yo era todavía un estudiante de medicina. En 79, ya siendo residente de medicina interna en la Ciudad de México, se tomó esta fotografía. Aquí está mi abuelo, el que inventó el aparato de radio X y tomó la primera placa de un paciente con mieloma. Mi padre desarrolló el método para clasificar los mielomas, se hizo la primera publicación de mieloma en México. Eso yo, cuando tenía 28 años. Aquí está mi hijo Guillermo, que acababa de nacer. Actualmente es hematólogo e internista y también atiende a pacientes con mieloma. Mi abuelo murió semanas después de haber sido tomado esta foto. Pero esta es una foto interesante en la que hay cuatro miembros de una misma familia, médicos los cuatro, y todos de una forma u otra relacionados con el mieloma. En 1983, acabando mi entrenamiento en hematología en la Ciudad de México, me fui a la Clínica Mayo a trabajar con este hombre que está acá, que es el doctor Robert Kyle. Kyle era entonces el jefe del Departamento de Hematología de la Clínica Mayo y además era el jefe de la División de Mieloma de la Clínica Mayo. Hice muchas investigaciones, tenía yo en ese momento 32 años cuando fui a trabajar mi tiempo con Bob Kyle. Aquí hay otra foto, tomada también en 1983. Este es Bob Kyle. Aquí está Philip Wright, que era mi mentor. Ya murió. Aquí está Mori Gertz, que actualmente trabaja mucho con amiloidosis y mielomas ahí mismo en Rochester. Tom Witzel, que ve el informe, John Garton, que se retiró de la medicina, y John Loss, que también está involucrado en mielomas. Este soy yo, en 1983, junto a Bob Kyle. Estando ahí en la Clínica Mayo, hice con Bob Kyle esta publicación en la que demostré que, a pesar de que los pacientes con mieloma, no todos tienen evidencia de leucemia de células plasmáticas, si uno busca los linfocitos de la sangre periférica que expresan antígenos de células plasmáticas, los encuentro. Entonces, esta fue la primera publicación que señaló que el mieloma, desde muy tempranas etapas, es capaz de emitir a sangre periférica células que forman parte de la clona maligna. Aquí está Bob Kyle como el senior author, y este, pues, el que hacía la chamba, ¿verdad? Que era yo cuando subí ahí trabajando con él. Luego también hicimos un anticuerpo monoclonal, junto con Bob Kyle, desde luego, un servidor, Phil Gryph, etcétera, que ahora es el principio para tratar a pacientes con mieloma, utilizando este anticuerpo por vía endovenosa, ¿verdad? Así que, este, eran los inicios de tratamiento con anticuerpos monoclonales que veíamos nosotros venir desde 1986. Después hice en el Mayo Clinic Proceedings, esta publicación con el doctor Jesús Sanmiguel, que también saben ustedes, que es una gente que ha hecho muchas investigaciones en mieloma, en donde analicé los marcadores de superficie celular en mieloma. Cuando volví a México, comencé a dar clases de hematología en una universidad aquí en Puebla, y me encontré con que no había un libro de hematología escrito en castellano, escrito por mexicanos. Entonces, me aboqué a hacer este libro de hematología, se llama Fundamentos de Hematología, que esta es la primera edición que se publicó en el año de 1994. Aquí se incluía un capítulo justamente de mi loco. En 2014, mi hijo Guillermo, que es internista hematólogo y también estuvo en la clínica Mayo, ingresó a la Academia Nacional de Medicina, y mi hermano ya era académico, y mi padre también, y un servidor también. Y en 2014 ingresó, mi amor, es una foto histórica porque no hay en la historia de la medicina mexicana ninguna familia en la que miembros de tres generaciones, la primera mi padre, la segunda mi hermano yo, y la tercera Guillermo, hayan sido al mismo tiempo miembros de la Academia de Medicina. Estábamos ya muy interesados en las investigaciones con mieloma. Y ven ustedes, recientemente en 2020, acabo de publicar la sexta edición del libro este de Fundamentos de Hematología, que comencé a publicar en 1994. Se han vendido más de 45 mil libros de este de Fundamentos de Hematología, en donde entre mi hermano Alejandro, mi hijo Guillermo, mi padre y yo escribimos el capítulo de mieloma. Vean ustedes, esta es una de las ediciones. Mieloma, esto está escrito por Guillermo Ruiz Reyes, mi padre, Alejandro Ruiz Arguelles, mi hermano. Mi hermano ya falleció, y ahora el hijo y yo lo reemplazamos para escribir el capítulo de mielomas. Cuando regresé a México, me comencé a inquietar porque veía yo muy pocos pacientes con mieloma y pocos pacientes con otras enfermedades, parecidas al mieloma, como el macroglobulinema de Valdestrom. Hice algún estudio en el que demostré que es clara en México y que esto tiene que ver probablemente con razones genéticas. Luego, en 2004, publiqué esta experiencia de 20 años tratando pacientes con mieloma múltiple. Aquí estoy yo y aquí está mi hijo Guillermo con algunos otros colaboradores, autores de este escrito en el que resumo la experiencia para tratar mieloma en México. Y luego también el EMGUS, que definió con claridad Bob Kyle, también pude analizar su prevalencia y demostré que es mucho menos frecuente el EMGUS en vestidos mexicanos que en caucásicos. Comenzamos a hacer las primeras experiencias con trasplantes autólogos en mieloma, llevándolos a cabo fuera del hospital, es decir, sin internar al paciente en ningún momento. Y como al principio había dificultad para conseguir el Melfalán endovenoso, hicimos esta comparación del Melfalán oral versus endovenoso. Encontramos que se pueden trasplantar pacientes con el Melfalán oral cuando los resultados no son tan buenos. También en 2008, mi hijo Guillermo Ruiz Delgado y un servidor, publicamos esta información en el medio Clinic Proceedings en el que señalábamos una predisposición genética para padecer la gamopatía monoclonal de significado indeterminado. Es decir, a los mexicanos nos da menos EMGUS, nos da menos mieloma, nos da menos Badenstrom, y también nos da menos amiloidosis. En 2009, publicamos nuestra experiencia con este método desarrollado en Puebla, aquí en la clínica Ruiz, para hacer trasplantes de células hematopoyéticas en mieloma múltiple fuera del hospital. Es decir, aquí publicamos un grupo de pacientes entre esta joven colaboradora nuestra, mi hijo Guillermo y un servidor, analizando la posibilidad de trasplantar a pacientes con mieloma sin internarlos. Y esto ya se está haciendo ahora prácticamente en todo. Esta es una de las primeras publicaciones del mundo, hecha ya hace 12 años, de cómo trasplantar pacientes sin meterlos nunca al hospital. En 2010, participamos en el desarrollo de estas guías mexicanas de diagnóstico y recomendaciones terapéuticas para pacientes con mieloma múltiple. Ya hemos hecho, a ver que pasa el tiempo, otro trabajo hecho en 2010, en donde analizamos el contenido de ácidos nucleicos en las células plasmáticas de pacientes con mieloma múltiple. Otra vez, mi hijo Guillermo, mi hermano Alejandro, que ya falleció, y un servidor con colaboradores de nuestro grupo. En 2010, hice esta colaboración en esta revista, Gematology, de por qué se estaban haciendo en diversos lugares del mundo de estudios para ya no trasplantar a los pacientes con mieloma múltiple, sino tratarlos con los medicamentos novedosos para mieloma, con el argumento de que con los medicamentos novedosos ya no era necesario trasplantarlos. Y eso, se ha pasado el tiempo y hemos demostrado que no es así. El trasplante sigue siendo probablemente la parte más importante en el tratamiento de pacientes con mieloma múltiple. Hicimos la primera publicación en México en 2011 sobre el empleo de lena lidomida para mantener la remisión en personas con mieloma múltiple que ya no toleran la talidomida. Y luego analizamos nuestra experiencia con amiloidosis de cadenas ligeras, en la que demostramos otras cosas que la amiloidosis también, probablemente por razones genéticas, es menos frecuente en mexicanos que en caucásicos. Hicimos esta colaboración en 2013 sobre los trasplantes halogénicos en mieloma múltiple, en donde lo que uno está tratando de buscar es el efecto de injerto versus mieloma. Y bueno, se pueden hacer estos trasplantes en algunos pacientes con mieloma, aun cuando los resultados no son tan buenos como con los trasplantes autólogos. Hicimos también la primera publicación en México con el empleo de Carfil-Somib a dosis bajas. Desde un principio dijimos que las dosis que recomendaba el fabricante eran demasiado altas. Demostramos que las dosis bajas son adecuadas para pacientes con mieloma. Y ahora ya todo el mundo utiliza estas dosis bajas de Carfil-Somib. Hicimos algunas colaboraciones con análisis de la cuantificación de cadenas ligeras libres y cadenas ligeras totales en mieloma múltiple. Y hemos participado en algunos estudios multicéntricos en el que hay pacientes de México, de Brasil, de Argentina, de Colombia, Venezuela, etc. Y se demuestra nuevamente que, primero, el mieloma es menos frecuente en Latinoamérica y segundo, que el curso clínico del mieloma en latinos es menos grave que el curso clínico del mieloma en caucásicos. Es decir, son formas aparentemente un poco más venidas. En un paciente que trasplantamos por mielomas de algunos años pudimos demostrar esta ocurrencia. Hicimos un trasplante con unas células de un cordón umbilical traído de Inglaterra y el paciente desarrolló un segundo mieloma en las células trasplantadas que habían sido importadas y que años después de haber hecho el trasplante se hicieron células leucémicas. Es el primer caso de mieloma en células del normal. Un poco apoyados en toda esta experiencia que hemos ido haciendo a lo largo del tiempo, publicamos el año pasado este trabajo en el que analizamos el tratamiento de personas con mieloma múltiple en circunstancias de restricciones económicas. Son datos de una sola institución, la nuestra, la clínica Ruiz, trabajando en el mundo real. Es decir, pacientes a los que les dicen oiga, mire, consiga usted esta ampolleta para que se trate de su mieloma y el paciente dice, doctor, no puedo pagar. Eso es demasiado dinero. Entonces, teniendo en cuenta todas esas variantes, hicimos este estudio. Por ejemplo, el daratumumab, que es un medicamento basado en la publicación que hicimos con Bob Kiley hace muchos años en su nación en Camayo. Es probablemente el medicamento que más ha cambiado en la historia del mieloma, sobre todo cuando ha habido ya recaídas. Y aquí analizamos cómo es que en México se está administrando el daratumumab. Y la verdad es que se administra muy poco porque es muy caro y solamente en circunstancias recaídas. En algunos lugares del mundo ya se está empleando como el tratamiento inicial del mieloma, pero en México esto simplemente no es posible. Por eso es que me pareció importante mostrarles a ustedes datos de lo que pasa en el mundo real y de lo que pasa en países en donde no hay mucho dinero y los pacientes no tienen mucho dinero. Un poco apoyados en toda esa evidencia de lo que hemos aprendido llevando a cabo tratamiento de pacientes con mieloma múltiple es que acabamos de publicar este artículo que se llama Lecciones aprendidas tratando pacientes con mieloma múltiple en circunstancias de economías restringidas. Eso lo hicimos entre el doctor David Gómez Almaguer y un servidor. Y voy a mostrarles a ustedes los puntos más importantes de esto con lo cual voy a hacer la parte final de mi presentación resaltando por qué en México en lugares en donde no hay tanto dinero como en Estados Unidos uno tiene que tratar a los pacientes con mieloma de una manera más práctica. El tratamiento en estas circunstancias es seguramente que diferente y cuando está uno en circunstancias de desventaja económica pues uno tiene que aprender a tratar a los pacientes de manera diferente. Aquí está lo que hemos hecho en México específicamente en la clínica Ruiz cuando yo llegué de Estados Unidos había solamente el edificio A luego construimos el edificio B luego el C luego el D y ahora ya unimos todo esto en un conjunto y lo cual les voy a mostrar a ustedes es la experiencia de 100 años específicamente de médicos de la clínica Ruiz enfrentándose a pacientes con mieloma múltiple. Entre 1993 y 2019 tratamos yo específicamente a 227 pacientes con mieloma múltiple de los cuales 108 fueron seguidos por más de 3 meses. Esta es una cosa dramática fíjense solamente 108 pudimos analizar de 227 que vimos ¿por qué? Bueno, porque muchos otros ya no pudieron regresar a la consulta porque no tenían manera de pagar su transporte porque no tienen manera de pagar sus medicamentos y uno termina analizando menos de la mitad de los pacientes con los que uno inicia el estudio y esto es muy lamentable no pasen economías donde la atención médica es más fácil para las personas. Fueron 67 hombres y 41 mujeres con una mediana edad de 57 años y de esos pacientes a 55 les hicimos un trasplante médula ósea y a 53 no los trasplantamos. Esto es también por razones económicas. Les dicen, oye, mira te conviene hacer un trasplante doctor, ¿cuánto cuesta? Pues que tanto no lo puedo pagar no puedo comprarme el falán para trasplantar y eso muchas veces es el argumento para decir trasplantar o no al paciente son datos reales datos duros de países con limitaciones económicas entonces pacientes con mieloma múltiple tratados en la clínica entre 93 y 2019 les dimos talidomida y dexametasona a 63 talidomida y dexametasona y bortezomib a 45 ¿por qué a estos les dimos bortezomib y a estos no les dimos bortezomib? Por una razón muy sencilla los pacientes en este grupo no podían pagar el bortezomib podían pagar únicamente talidomida y dexametasona y como saben ustedes es muy barata por lo menos en México los que sí podían pagar bortezomib cayeron en este grupo y aquí otra vez ya que estaban en remisión trasplantamos a 31 y no trasplantamos a 32 y aquí trasplantamos a 24 y no trasplantamos a 21 ¿por qué trasplantamos a unos y no a otros? por el mismo argumento porque algunos no podían pagar el trasplante no podían comprar el medicamento para trasplantarse y otros sí luego excluimos a pacientes que se murieron antes del mantenimiento después del trasplante o antes de recibir otros agentes y luego a los pacientes que ya habíamos trasplantado les dijimos que se mantuvieran tomando solamente talidomida cosa que ya en Estados Unidos nadie hace porque la verdad quieren desaparecer la talidomida porque es un medicamento bueno porque tiene su toxicidad y de estos que les dijimos que tomaron talidomida el 70% pudieron estar tomando talidomida después del trasplante de manera ininterrumpida es decir no hubo que cambiarlos a la enalidomida los cambiamos a la enalidomida cuando desarrollaron toxicidad fundamentalmente en neuropatía periférica igual acá en los que indujimos con el K de talidomida y de exametasona tratamos a 24 y los mantuvimos con talidomida de 16 tuvimos que cambiar a 5 es decir si al paciente uno después de trasplantarlo le da talidomida el chance que tiene de tolerar la talidomida durante muchos años y estar bien del mieloma es como de 70% eso no lo dice nadie porque todo el mundo les da después del trasplante la enalidomida ¿por qué? porque es más cara y porque tiene más apoyo de industria farmacéutica y demás entonces apoyados en las observaciones que hemos hecho nosotros a lo largo de muchos años tratando pacientes con mieloma múltiple en circunstancias desfavorables específicamente en la clínica Ruiz comenzamos con talidomida 100 miligramos diarios no les damos más de 100 miligramos diarios el paciente casi nunca tolera más de esta dosis una pastillita de talidomida es suficiente la talidomida en México es muy barata y es muy barata porque se utiliza para tratar lepra y en México nunca dejó de haber lepra siempre hubo talidomida para tratar a los leprosos entonces sigue siendo muy barata la aspirina 100 miligramos diarios como antitrombótico para quienes reciben la talidomida la dexametasona oral 40 miligramos por semana es decir el paciente se trata con puros medicamentos orales al principio si puede pagar el paciente ortesomir le damos 1.75 miligramos por semana que es la mitad de una ampolleta independientemente de lo que mida o pece le damos media ampolleta y guardamos la otra mitad de la ampolleta para la siguiente semana de tal manera que con una ampolleta puede recibir el paciente todos esto lo hacemos hace mucho tiempo funciona muy bien el fabricante del bortezomir dice que no se puede guardar el bortezomir pero hay estudios hechos y publicados que indican que el bortezomir una vez reconstituido puede guardarse hasta por 4 semanas si el paciente puede pagar bortezomir adelante se lo damos luego siempre iniciamos con talidomida del bortezomir si el paciente lo puede pagar luego le trasplantamos la médula al paciente el trasplante autólogo hecho fuera del hospital sin internar al paciente con el falán a dosis altas y lo hacemos cuando la paraproteinemia ha disminuido o incluso ha desaparecido ya y después del trasplante le damos al paciente talidomida no le damos lenalidomida de entrada solamente cambiamos de talidomida a lenalidomida si el paciente desarrolla toxicidad y esto ocurre en el 70% de los pacientes o sea 70% de los pacientes pueden estarse con talidomida durante el resto de su vida y es muy barato mantenerse de esa forma y solamente el 30% hay que cambiarlos a lenalidomida porque desarrollan toxicidad y los medicamentos nuevos estas tripletes y combinación de cuatro medicamentos con daratumumab lenalidomida dexametasona y bortezomib estas combinaciones de tres o cuatro fármacos son muy útiles en circunstancias de economías favorables pero en México es imposible tratar de entrada a un paciente por ejemplo con daratumumab entonces los medicamentos nuevos y caros solamente los empleamos en recaída de los pacientes porque vean ustedes aquí están los costos la talidomida una pastilla de 100 miligramos cuesta 1.6 dólares la lenalidomida que es la que quieren reemplazar totalmente por la talidomida cuesta 268 dólares una pastillita de 25 miligramos ¿cuántos mexicanos pueden pagar pues muy poquitos pueden pagar más un dólar diario que 268 dólares diarios esto es lo que cuesta la lenalidomida la pomalidomida 349 dólares una pastilla el bortezomib una polleta 1.256 dólares por eso es que les digo que si uno utiliza talidomida y le dice oiga póngase también bortezomib algunas van a decir si puedo pagarlo o tengo un seguro de gastos médicos que me lo cubren pero la mayoría van a decir doctor yo no puedo pagar 1.257 dólares a la semana para ponerme bortezomib el bortezomib genérico que ya se vende cuesta 351 dólares y el carfilzomib que está queriendo reemplazar el bortezomib y que algunas gente ya están comenzando a usar de entrada en los pacientes pero me cuesta 1.250 dólares es nada más por estas diferencias en costo uno en países como México tiene que decidir por qué tratamiento me voy me voy por el que puede pagar el paciente la dexametasona ni la puse aquí porque es muy muy barata es más barata incluso que la talidomida así que la combinación de talidomida con dexametasona que cura muchos pacientes con miloma debe ser ideal en circunstancias de economía de salud y aquí están algunas recomendaciones principales para tratar pacientes con miloma múltiple en situaciones de economía desfavorable mantenga al paciente el mayor tiempo posible en las mejores condiciones posibles evite usted la toxicidad financiera si uno insiste en que el paciente comience con daratumumab lenalidomida dexametasona y bortezomil le va a causar una toxicidad financiera de la cual no se va a poder recuperar ni el paciente ni su familia en muchos años no puede uno dejar de contemplar eso uno tiene que analizar también qué daño le va a hacer uno al paciente si le insiste demasiado en dar los medicamentos tóxicos en cuadrupletes o tripletes como ahora se quiere usar comience el tratamiento con talidomida y dexametasona incluya si es posible bortezomil si es posible cuando cuando el paciente lo pueda pagar debe a cabo un trasplante de células hematopoieticas fuera del hospital en todos los pacientes para efectos prácticos todo paciente con mieloma debe trasplantarse salvo que tenga una absoluta contraindicación para llevar a cabo este posible empleta alidomida como tratamiento de mantenimiento post trasplante tal vez no en casos de riesgo alto que afortunadamente en México son pocos siga al paciente con electroforesis de proteína y cuantificación de cadenas ligeras use las nuevas drogas que son muy caras solamente en casos de enfermedad recaída o refractaria y no olvide el tratamiento de soporte como son pues bisfosfonatos para los huesos medicamentos para calmar el dolor medicamentos para permitir la falla renal etcétera entonces después de trabajar muchos años en mieloma estas son las recomendaciones que podemos hacer para pacientes que nos viven en circunstancias de economía desfavorable y no hay que olvidar que más del 50% de los habitantes de este mundo vivimos en circunstancias de economías desfavorables entonces una recomendación que es muy obvia pero que siempre me gusta insistir es esta Kiss que es keep it simple stupid no te compliques demasiado puedes tratar muy bien a un paciente con mieloma sin estar metido en tantas sofisticaciones de medicamentos caros complicados tóxicos etcétera y ahí hay un beso muy famoso que ustedes conocen este esta estatua está en San Diego como seguramente ustedes ya lo identificaron un marinero besando ahí a su novio enfermera muy bien esta es una fotografía de mi familia a la que le dedico esta presentación está aquí mi esposa está aquí mi hijo Guillermo que es médico y también es matólogo está aquí mi hijo Manuel que es administrador y trabaja aquí en la clínica lo digo que es también administrador y trabaja en la clínica sus esposas y los siete nietos de los cuales tres son hombres aquí está Guillermo Ruiz perdón Guillermo Ruiz cuarto este es Manuelito las esposas los nietos las nietas y hasta el perro que está por aquí se llama Joe utilizo esta imagen para agradecer una vez más la gentil invitación que me hicieron a ustedes para practicar de este tema del tratamiento del mieloma múltiple en circunstancias de economía desfavorable y para agradecer a todos aquellos quienes vieron el interés de conectarse a escuchar esto su atención y su paciencia muchas gracias a usted doctor muchas gracias por la presentación es muy interesante que su familia ha llevado muchos años especializando en este en esta enfermedad usted tiene una o como se dice una perspectiva se dice muy única que puede ver los avanzamientos pero también que es lo que está impidiendo a la gente a que ellos puedan accesar mejores medicamentos y cosas así bueno este tiempo vamos a empezar o vamos a abrir la sesión para preguntas si ustedes tienen preguntas si no conocen a Zoom muy bien abajo hay una imagen digamos que dice Q y A y ahí pueden entregar sus preguntas que tienen para el doctor Ruiz yo voy a empezar con una pregunta si está bien doctor claro ustedes tienen programas para ayudar con las finanzas usted conoce si hay algún programa de gobierno o algo que puede ayudar a esta gente que no pueden cubrir los costos lamentablemente en México no hay muchas asociaciones orientadas apoyar a pacientes con este tipo de problemas las instituciones del gobierno como el seguro social la secretaria de salud y demás tienen a veces los medicamentos adecuados para tratar a pacientes con mieloma múltiple pero lamentablemente el abasto de los medicamentos en esas instituciones no es regular y últimamente con los cambios administrativos que ha habido en el país esto se ha agravado todavía más esto hace que sea cada vez más necesario implementar tratamientos eficaces para pacientes con mieloma múltiple y que además sean accesibles porque como les digo si una persona tiene que gastar un dólar salidomida al día la posibilidad que tiene de salir adelante de la enfermedad es bastante alta no tiene que ser tan caro el tratamiento para ser tan bueno como algunas gentes insisten de manera reiterada en investigaciones en Estados Unidos digamos que uno de los mensajes principales de esto pero no hay instituciones si acaso a nivel local hay pequeños sitios en donde se recolectan fondos para pacientes en específico verdad pero como tal una estructura que apoya pacientes con esto no la hay hasta este momento gracias doctor tenemos una pregunta de Lisa ella dice que tiene 72 años y quiere saber si ella es un candidato para el trasplante y también quiere saber el costo de la intervención si nosotros trasplantamos a pacientes con mieloma hasta de 75 años si se puede hacer depende mucho de como esté el paciente hay que hacer estudios para ver si no tiene alguna otra enfermedad insuficiencia renal diabetes problemas de corazón etcétera pero la sola edad no es contraindicación para llevar a cabo el trasplante el trasplante de células hematopoyéticas en nuestra institución el procedimiento solo tiene un costo de alrededor de 20 a 25 mil dólares pero cuando esto nosotros trasplantamos a muchos pacientes foráneos que tienen además ocasión de quedarse aquí en Puebla con un alojamiento para el paciente y su acompañante alimentación para ellos transporte etcétera y se hace una especie de paquete que incluye todo eso para poder llevar a cabo el procedimiento en sí debe costar alrededor de 20 25 mil dólares muy bien gracias Ana no sé si me quería ayudar a leer las preguntas y claro muchas gracias doctor tenemos también a Margot preguntando bueno primero agradeciendo por la información y preguntando la utilización de medicamentos costosos como Revlimid contra la talidomida incide para una recaída hasta este momento no hay ningún estudio que señale que el paciente con mieloma por ejemplo después del trasplante que recibe mantenimiento con lena lidomida tiene menos chance de recaer que recibe tratamiento con talidomida es probablemente lo mismo y en circunstancias como las que existen en México pues vieron ustedes la diferencia la lidomida cuesta alrededor de 200 veces más de lo que cuesta la talidomida en México y no parece ser esa diferencia en costo tan grande no parece traducirse en eficacia para evitar la recaída los pacientes con mieloma pueden tener recaídas después de haber sido sometidos al trasplante y haber sido mantenidos con talidomida o lena lidomida y en esas condiciones es cuando creo que se pueden emplear medicamentos este de los novedosos y costosos yo creo que el como dicen en Estados Unidos el el only real game changer en países en pacientes recaídos es el daratumab es excelente y nosotros hemos hecho estudios que demuestran que dosis menores que las recomendadas por los fabricantes pueden ser suficientes para volver a meter en revisión a un paciente con mieloma hay una situación que a mí siempre me ha inquietado mucho dicen por ahí que los médicos luchamos en contra de la muerte y eso no es cierto la muerte siempre va a ganarle a los médicos y va a ganarle a los pacientes lo único que los médicos podemos hacer es posponer eventos desagradables podemos posponer el dolor podemos posponer la necesidad de ir al hospital podemos posponer la muerte pero no evitarlo entonces si haciendo maniobras menos tóxicas tanto física como financieramente nosotros logramos posponer los eventos indeseables que se presentan los pacientes pues estaremos cumpliendo cabalmente con nuestra labor como médicos pero no es prudente pensar que vamos a tratar de manera muy muy agresiva a un paciente sino lo que realmente tenemos que pensar es mantenerlo bien el mayor tiempo posible en las mejores condiciones posibles y eso se puede lograr con medicamentos que no siempre son los más caros ni los más novedosos de acuerdo muchísimas gracias luego María del Carmen pregunta que le hicieron un trasplante de su misma médula hace dos años sigue tomando talidomida y se la espaciaron cada dos meses diez días está bien por lo que dice usted es para toda la vida si tolera la talidomida todos los días si no ha tenido efectos adversos graves de la talidomida mi recomendación sería que la siguiera tomando de manera ininterrumpida toda la vida y que no baje la dosis porque la talidomida es capaz de mantener remisiones por años los pacientes que tienen remisión más de diez quince años pues para efectos prácticos pueden considerarse como curados pero está claro que si uno suspende el mantenimiento el paciente puede recaer y eso no es deseable para ningún paciente claro muchas gracias doctor y Marta Erika pregunta bueno dice buenas tardes me detectaron mieloma múltiple IgG en enero en febrero empecé la quimioterapia con bortezomid lenalidomida texametasona el doctor indica que el avance es bueno pero los dolores son muy fuertes y empecé con radioterapia en marzo ahora tengo muy fuerte mis neuropatías y ya no puedo pararme a veces el neurólogo me recitó pregabalina y amitriptinilina para disminuir las neuropatías ¿sería bueno cambiar el REVLIMIT por otro fármaco? Sí yo creo que sí hay que quitar los medicamentos que causan neuropatía periférica porque puede cuando no es dura mucho tiempo ser reversible pero si uno insiste darle al paciente el medicamento que le está causando la neuropatía periférica puede el daño ser permanente y eso no es necesario se puede cambiar a otros medicamentos para evitar la neurotoxicidad y desde luego a ella tarde o temprano hay que trasplantarle la misma eso si no hay duda gracias Florencia pregunta luego de dos trasplantes un tiempo de ledomidomida en una nueva recaída ¿qué hacer? se pueden utilizar medicamentos nuevos como el daratumumab es claramente milagroso y también se puede contemplar la posibilidad de hacer un trasplante pero ya no autólogo sino halogéneo trasplante de otra persona HLA compatible o bien inclusive un aploidéntico pero ya después de dos recaídas dos trasplantes autólogos hay que pensar en esas opciones hacer el halogénico si es que tiene donador preferentemente estando en remisión probablemente con yo insistiría en daratumumab gracias doctor yo voy a hacer algunas preguntas que recibimos en el chat Margot dice ¿de qué depende la recaída? yo creo que es la historia natural del mieloma el mieloma debe seguirse considerando como una enfermedad impurable es decir uno hace cosas por bajar la cantidad de tumor y el paciente eventualmente puede o no recaer la mayoría de los pacientes recaen así es que es parte de la historia natural de la enfermedad y aquí vuelvo a tomar el tema que es debo yo preocuparme por meter en una remisión absolutamente completa y molecular del mieloma o debo yo preocuparme porque el paciente esté en buenas condiciones aunque no esté totalmente en ceros su marcador de la enfermedad yo creo que es más prudente en nuestro quehacer médico sobre todo cuando no tenemos todas las armas disponibles este para tratar a los pacientes preocuparse a más por mantener al paciente en las mejores condiciones posibles bien hay otras preguntas no soy muy buena para la pronunciación así que me perdonen por favor dicen la lena lidomida se asocia a arritmias 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 sí sí puede pasar en realidad hay muchos medicamentos que pueden causar arritmias el mieloma es raro que ocurran jóvenes pero muchas personas por arriba de los 50 60 años tienen arritmias específicamente fibrilación auricular que pueden aparecer aun cuando el paciente no reciba medicamentos es parte del proceso de envejecimiento del corazón el desarrollar fibrilación auricular y a veces algunos fármacos las disparan ¿verdad? pero sí es una de los efectos adversos de este tipo de medicamentos empleados para tratar el hongo interesante gracias dice Gabriel que tuve dos episodios de alergia a la lena lena lidomida en un año y medio post-transplante con remisión completa y ahora se lo suspendieron y él está preguntando ¿cuál es el riesgo de suspenderla? está claro que el paciente que se trasplanta y que no recibe tratamiento post-transplante de mantenimiento tiene más riesgo de recaer que el que sí recibe entonces hay datos ahí interesantes que indican que si tuve alergia con la lena lidomida a lo mejor con la lidomida no le pasa nada y al revés el que es alérgico a la lidomida con la lena lidomida no le pasa nada o bien utilizar uno de los nuevos la pomalidomida que tiene menos efectos adversos pero tratar pues de no dejar de administrar un imid de esos modificadores de la respuesta inmune después del trasplante parece ser muy importante muy bien la última aquí en el chat dice ¿es frecuente la presencia de otros cánceres en pacientes que reciben lena lidomida? bueno pues como modificador de la respuesta inmune este medicamento igual que muchos otros inmunosupresores puede asociarse al desarrollo de otras neoplasias que aparecen en pacientes crónicamente inmunosuprimidos lo que sí es cierto es que el riesgo de desarrollar esas neoplasias no es mayor que el riesgo de complicarse por no usar esos medicamentos de tal manera que la decisión sigue inclinándose a favor de utilizar esos medicamentos y correr el riesgo de desarrollar tus segunda medicamentos bien Ana no sé si quiere tomar el turno sí Elisa pregunta ¿cuál es el tiempo de vida con la enfermedad? a ella ya la están tratando con lena lidomida y van en segundo mes bueno es muy variable en general el paciente que entra en una buena remisión después del trasplante y se puede mantener con tal lidomida o lena lidomida puede irse cinco o diez años después del procedimiento sin mayor problema los pacientes que tienen formas agresivas de meloma que a veces pueden diagnosticarse desde el principio a veces no recaen y entonces en ellos el diagnóstico es menos bueno sin embargo el advenimiento de medicamentos nuevos como el daratomuab que estaba yo señalando puede ser que cambie la historia natural de los pacientes que han recaído después de un trasplante o bien que forman que tienen formas refractarias al tratamiento con estos medicamentos y es interesante señalar que el empleo este el daratomumab a dosis bajas a dosis menores que las que recomienda el medicamento puede ser también muy bueno para mantener las revisiones post trasplante en caso de que el paciente no tolere otros medicamentos gracias y Elizabeth pregunta en pacientes con creatinina de 2.5 puede seguir en tratamiento con linalidomida y que dosis sugiere en falla renal los pacientes con mieloma hacen falla renal por muchas razones una muy frecuente porque hacen deshidratación y hacen ahí daño al riñón por cadenas ligeras en fin algunos medicamentos como el bortezomir son capaces de revertir el daño renal en pacientes con mieloma entonces en pacientes con mieloma que tienen daño renal se prefiere utilizar bortezomir con dexametasona para revertir el daño renal y en muchos casos se logra mejorar en forma considerable la función renal utilizando estos medicamentos si no es así pues hay que hacer los ajustes necesarios de la talidomida o la lena para mantener las revisiones pero hay que insistir en tratar de arreglar el riñón con bortezomir y dexametasona antes de pasar a otras fases del tratamiento gracias y por último núcleo cmp forte es útil para evitar la neuropatía yo lo he visto indicado muchas veces aquí en México yo personalmente creo que no tiene mucha utilidad para esto paciente probablemente tiene cierta predisposición personal para desarrollar neuropatía por talidomida o por bortezomivo por lena lidomida y en cuanto se hacen evidentes los primeros síntomas de la neuropatía pues hay que tratar de cambiar el medicamento evitar la neuropatía y tratarla con pregabalina o otras cosas que seamos son más útiles para esas comunidades muchas gracias doctor y gracias Ana por su ayuda gracias a todos ustedes por asistir esta noche esta tarde con nosotros y esperamos que haya aprendido muchas cosas yo sí las he aprendido y pues muchas gracias y que tengan buena noche muchas gracias doctor por su tiempo muchas gracias a ustedes por su invitación y espero que si tienen alguna duda adicional puedan utilizar mi buzón electrónico para comunicarse conmigo gracias a todas por su magnífica organización a todos los asistentes por su atención y por su paciencia muchas gracias y tenemos gente preguntando que si van a poder ver la plática la grabación sí les vamos a compartir en el correo y nos preguntan por el correo del doctor también le vamos a compartir los datos del doctor en un correo electrónico con toda esta información y muchas gracias hasta luego gracias a todas nos vemos en el próximo